Vamos a compartir con ustedes la recomendación que hace la Comisión de Derechos Humanos al municipio de Champotón y al DIF de aquella entidad. Es la recomendación por guión 142 guión 215 por la violación a los derechos de la niñez. Esto fue con motivo de una corrida de toros que se celebró en Ceiba Playa el pasado 15 de agosto del presente año por la cual nosotros interpusimos una queja ante la Comisión de Derechos Humanos y como lo hemos hecho desde el 2013, desde mayo del 2013 informamos al municipio que estaban anunciando una corrida en la que se permitiría el ingreso de menores violando toda la normativa estatal, nacional e internacional con relación al interés superior de la niñez. No solamente no respondió ni el municipio de Champotón ni el DIF de aquella entidad a las peticiones que hizo el municipio y que hizo una servidora, sino que terminó por permitir el ingreso demostrando con esto falta de interés de la autoridad y una serie de hechos que evidencian todas las violaciones que se han cometido.